¿Cómo está el mercado del amor? Amigos, pero para seguir corriendo, ¿eh? ¿Llevas cuánto tiempo en el mercado? Llevo ya unos meses, no sé cuánto, pero unos meses, bastantes meses, y... Y sin sentir nada en ese tiempo. No, no, cero. Yo no sabía que esto era así, te digo en serio, ¿eh? Pero es un drama absoluto. O sea, ¿es dramática la situación que estás viviendo? No, 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 dramática tampoco es eso, pero... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que veo amigos o amigas que tienen parejas y a veces ves pollos y cosas y dices, bueno, pues casi que nos quedamos así. Claro, porque cuando uno está en pareja y ve conflictos de sus amigos parejas y tal, bueno, lo contextualiza y dice, bueno, pues como en mi vida, ¿no? O sea, discutes por cualquier cosa y tal. ¿Cuándo lo ves? Desde la soledad. Uy, es que yo esto no sé si estaba a mí ya, ¿eh? Es que en el fondo están juntos, pero no se soportan. En el fondo, ¿por qué están juntos? Porque visto así yo desde mi soledad, no tienen nada que ver. Y realmente casi hasta se caen mal. Y lo ves desde fuera y dices, es que esto no lo quiero yo, ¿verdad? A que a mí me pasa yo, no, yo esto no, yo esto no, 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 no. Y luego además es que es como una especie de epidemia, que está todo el mundo ahí. Pero está la cosa, no, a lo mejor en el mundo hombre está mejor, no lo sé, pero en el mundo mujer está la cosa. ¿Te gustaría enamorarte? A ver, yo creo que sí, a todo el mundo le gustaría. Pero es que estas cosas, al final, los tiempos los marca la vida, no los marca uno, ¿no? Entonces tú quieres o no, ahora mismo a lo mejor no es el mejor momento, pero si te llega, te llega, ¿no? ¿Y qué le pedirías al amor? Que te quieran, que te quieran, claro. Si estás con alguien, que te quiera, que menos, ¿no? Cuando uno lo pasa mal, lo que dice, oye, yo por lo menos si estoy con alguien, que me quiera. Bueno, en la tele, ¿cuándo te vamos a volver a ver? Pues no lo sé. Es una cosa que me gustaría decirte. Tengo un montón de ofertas y estas cosas que quedan muy bien. Pero la verdad es que no. Está la cosa como muy parada. Y me gustaría volver, pero siempre digo lo mismo. Ahora no dejaría la radio por la tele. Me apetece, tengo mono. Quizá lo bueno es que como tengo una productora y hago muchas cosas, sobre todo fuera de España, pues ahí me quito el mono, ¿no? Pero en España, pues cuando llegue la oportunidad, como en el amor. Lo cierto. Yo creo que son rachas, son modas, son... Yo es que, bueno, a ti te habrá pasado. Yo es que he llegado a presentar cuatro programas a la vez. Que dices, yo ahí pensaba, digo, pero no hay otro. Y la historia es que pasas de eso de repente a nada. Y también es verdad que sería injusto si no te digo que hay muchos compañeros que lo hacen bastante mejor que yo y que están también en su casa. Entonces, bueno, estos son ciclos, son rachas, son épocas, son momentos. Es estar en la mente de la gente. Es que hay un proyecto en el que tú encajes. Bueno, pues es que es la vida de la tele es así, ¿no? Y del mundo del espectáculo es así. Entonces, creo que todos decís lo mismo. Ana Rosa es maravillosa y muy dadivosa en esto de la presentación. Ese es el gran momento de la televisión de Oscar. A partir de ahí también hubo cosas maravillosas, pero es quizá cuando arranca todo, ¿no? No, yo te diría que antes. Yo estuve, es que es curioso lo de la tele. Estuve tres años en las tardes de Televisión Española. Hacía un programa de testimonios que, la verdad es que está feo decirlo, pero iba, vamos, 25 en aquella época. ¡He tenido un 25 de media! Era como brutal, ¿no? Estuve tres años, luego hice campanadas, hice varios programas en Televisión Española y tal. Antes hiciste de Hombre del Tiempo, programas en Disney Channel y un montón de cosas. Y gracias a eso, pues, salió la oportunidad de que Televisión me fichase y tal. Y luego con Ana Rosa, que es para mí, vamos, la persona de las personas con las que más he aprendido. Porque es que es una tía que siempre tenía un claim que decía, si tú brillas, yo brillo. Entonces, joder, una persona que lo es todo, que dé cartas constantemente y digas, joder, me está dando, hola, es que es una gozada, ¿sabes? Y yo lo que veo, porque es verdad que ahora veo muy poquito el programa, pero veo que sigue en esa filosofía, ¿no? Se rodea de gente muy buena y ella se deja llevar y esa es un poco la idea. Pero por eso, como sabes tanto de Televisión, ¿qué te parece ese panorama, ¿no? En el que tenemos tantas televisiones para tan pocos espectadores? Porque en realidad en España somos lo que somos, no somos más. Sí, no, a ver, es verdad que ha habido muchas y además con canales de dudosa calidad. Es decir, y cosas de refritos y más refritos y tal y cual. Sobre todo es que ahora el mundo del consumo está cambiando, ¿no? Sobre todo la gente joven ya no ve la tele habitual. La gente consume, sobre todo los chavales, consume la tele por internet, se baja una serie y la ve cuando quiere, como quiere y a ser posible sin publicidad. Entonces, de todo esto nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y luego cada vez se utilizan más los canales estos de pago y tal y todo está más fragmentado. Bueno, yo creo que los directivos de tele ven el día a día, ¿no? El dato de ayer y esperan que el de mañana sea bueno. Muchos no ven más allá. ¿Qué te tendría que decir la televisión o qué te tendría que ofrecer para que volvieras? Bueno, algo que me apetezca hacer, la verdad. La tele me apasiona, ¿eh? Cuando te dicen, ¿qué prefieres, tele o radio? ¿A quién quieres más, a papá o mamá? Pero es verdad que la tele a mí me flipa. Me flipa además desde producir hasta presentar. No sé, algo en lo que yo diga, pues puedo sumar. Lo que tengo claro es que no harían algo, que ya me ha pasado, de hacer algún programa por dinero o porque tienes un contrato de cadena y lo tienes que hacer, ¿no? Y me ha pasado además de hacer algún programa y decir, ya, pero es que esto nos lo vamos a dar, lo sabéis. El programa este no funciona. No, no, no. Esto es un éxito en no sé cuántos países. Bumba. Cataplas. Cataplas. Pero por eso, ahora que soy libre, creo que intentaría elegir un poco más, aunque luego nunca sabes, ¿no? Esto es una lotería. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Pues hago deporte y sobre todo estoy con el peque cuando puedo. Intento viajar, aunque menos ahora. Y poco más, ¿eh? Es que soy un tío muy normal. Muy normal. Salgo con amigos, quedo con amigos. Más en casitas que irme. ¿Normal o políticamente correcto? No, normal. Soy un tío normal, no... Soy un tío muy sano. No bebo, no fumo, no hago cosas raras. Dejé la tele y ahora estoy haciendo radio y estoy feliz. Bueno, ¿volverá a la tele? Sí, pero... Eres optimista. Siempre, siempre. He tenido circunstancias personales, quizá no muy agradables, pero ahora estoy bien y estoy feliz y estoy más fuerte y me he reencontrado a mí mismo. De todo se aprende un montón. Todo hay que verlo como un regalo, ¿sabes? Es que todo es bueno. De verdad, todo es bueno. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener la mente abierta para en ese momento decir, ah, esto va a pasar y va a pasar esto y tal, pero todo es normal. Bueno...